Cuando amanece en este alejado rincón de la frontera, aparecen los primeros grupos de migrantes. Llevan seis, ocho horas caminando. En la madrugada ya hemos venido caminando todo eso de aquí. Y hace mucho frío. Sin cruzarse a ningún agente fronterizo. Noche, día, ahí cansado. Tres días ya desde allá para acá. Les tocó enfrentarse al imponente muro. Teníamos miedo de pasar porque obvio que está demasiado alto. Pero ahí, así con la ropa mismo, trepando. Este es un punto remoto de la frontera de Arizona que no está acostumbrado a tanta actividad. Solo en febrero los agentes arrestaron a unos 50.000 migrantes, más del doble que hace un año. Bueno, como mamá por los hijos, lucha, saca fuerza de donde no hay. La espera toma a menudo horas. Muy cansado. ¿Y ahora dónde estás? En Estados Unidos. Hasta que llega la patrulla fronteriza, priorizan a las familias porque no caben todos. Raúl Rodríguez, un agente fronterizo retirado, advierte que faltan recursos. La patrulla fronteriza nos dijo que enviaron más agentes. Como a las nueve de la mañana que ya nos encontró migración y dijo que ya volvía por nosotros y que esperáramos acá. Esperan en este campamento que activistas han instalado. Llegan hambrientos, sedientos y asustados, nos dice una voluntaria, Gail Cosrick. Hasta que a media tarde se forman en fila. Les está preguntando el país de dónde vienen. Después de horas esperando, algunos desde la madrugada acaban de llegar tres camionetas de la patrulla fronteriza para llevárselos a la estación más cercana. En Sasa, Arizona, Damiá Bonmatí, Noticias Telemundo. Las alarmas sonaron y como se ve en este video, casi 100 migrantes empezaron a correr en grupo por la canalización entre Tijuana y San Isidro. Eran familias, niños y adultos. Es el mismo sitio donde en 2018 la patrulla fronteriza detonó gas lacrimógeno ante un intento de cruce masivo. En el sector San Diego hemos visto un número un poco más elevado que en meses anteriores. El intento de cruce se dio el domingo. La patrulla fronteriza aseguró que el grupo se entregó inmediatamente y fueron transportados a instalaciones locales para ser procesados. En la canalización cortaron un pedazo, un trozo de este cerco. Esta mañana en autobús tras autobús, cientos de migrantes eran liberados así en las calles de San Diego, California, lugar que se ha convertido ya en uno de los sitios de cruce principales. Según la patrulla fronteriza, los encuentros de migrantes aquí aumentaron un 60% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta joven cruzó apenas ayer. Bueno, cuando yo crucé hubo pues bebés y personas mayores. Pero más cruces también se traducen en más percances. En las últimas dos semanas, 18 migrantes han caído desde lo alto de este muro fronterizo y han tenido que ser trasladados a hospitales locales. Lamentablemente, dos de nuestras compañeras que estuvieron con nosotros se cayeron de lo más alto del muro, se lastimaron bastante. El miedo de activistas es que la desesperación lleve a más migrantes a lesionarse escalando el muro de 30 pies. En San Isidro, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Estas imágenes de un enfrentamiento entre policías, miembros de la Guardia Nacional y agentes de seguridad contra un migrante en un albergue en Queens, Nueva York, han desatado polémica por el actuar de oficiales que golpean y utilizan descargas eléctricas contra Gianni Cordero, de 47 años, quien sostenía en los brazos a su hijo de un año. ¡Oiga, bebé, hermano, bebé! Me metía en corriente para que yo soltara al niño y para poderme doblar la otra mano para las esposas. Así, yo con una mano esposada, yo sostenía a mi niño. Gianni contó su versión a Noticias Telemundo. Asegura que todo inició cuando regresó al refugio con una cena para su familia el viernes por la noche. Dice que un empleado le prohibió subir con comida, una regla del albergue, y al tratar de explicarle en inglés que comerían en la cafetería, el empleado llamó a un colega, quien asegura, se volvió hostil. Y después me dio con el puño en la cara, aquí tengo el murotón todavía. ¿Por qué lo golpeó? Digo, yo de mi parte pienso que él se sintió amenazado porque le estaba enseñando el teléfono. Andy Barreto, el migrante que grabó el video, fue testigo de la escena. Yo estoy viendo desde el punto de vista donde estoy yo. Yo estoy viendo cómo están jalando al niño y el niño está quedando así, lo están jalando como que si lo fuesen a partir de la mitad. Su esposa Andrea Parra se había quedado con los tres niños en la habitación, donde vivían desde diciembre. Al momento del altercado, intervino y también fue arrestada. Yo sentí el primer golpe, yo reaccioné y levanté el pie, papi, levanté el pie y le di una patada al policía. Yanny Cordero enfrenta cargos por resistirse al arresto, alteración del orden público y comportamiento violento, además de obstrucción a la justicia. Autoridades por su parte han declarado que los agentes respondieron a una llamada sobre una disputa que involucraba a un hombre ebrio, que amenazaba a los miembros del personal, que le dieron múltiples advertencias para que entregara al niño a otra persona. No, no, yo no estaba tomado. Yo acababa de llegar de trabajar y bajé, fui a buscar una comida para los niños. La ciudad está investigando. Los hijos de la pareja quedaron al cuidado de servicios infantiles mientras estaban detenidos y hasta hace un par de horas pudieron reencontrarse. La familia fue trasladada a un refugio en Brooklyn. Piden que se aclare lo sucedido con las cámaras de vigilancia del lugar y de la policía, pues dicen quieren limpiar sus nombres. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, habló hoy en exclusiva con NBC News. Se aseguró que la crisis en la frontera es el problema número uno que enfrenta el país y que el presidente Joe Biden ha fallado en resolverlo. Abbott, quien ha impulsado el envío de inmigrantes en autobús a otros estados, la colocación de alambres de púas y boyas en el Río Grande y la promulgación de una ley estatal que permite a sus oficiales detener y deportar a migrantes, justificó el uso de la palabra invasión para definir la cantidad de inmigrantes que han llegado a la frontera. Abbott también justificó el bloqueo del acuerdo bipartidista en el Congreso con el que la administración Biden pretende reforzar la frontera, asegurando que implicaría la llegada de más migrantes al país. El presidente Joe Biden se arrepiente de haber usado la palabra ilegal al referirse a José Ibarra, el venezolano acusado de la muerte de la estudiante de enfermería Laken Riley, durante su discurso sobre el estado de la nación. En una entrevista con MSNBC le preguntaron al respecto. Esto representa un cambio de postura para el mandatario, quien el viernes en la base aérea Andrews de Maryland justificó su uso de la palabra ilegal. No podemos ser ilegales, ilegales son los delitos, los crímenes, lo que está prohibido. Durante la entrevista Biden recalcó el contraste con la retórica de Trump que ha dicho que los inmigrantes contaminan la sangre en Estados Unidos, indicando que él no les faltaría el respeto. Hay que dejar claro que la palabra ilegal que usó indebidamente el presidente después de haberla prohibido a que se utilizara por su administración, es un insulto, es un término obsoleto que ya no se debería de utilizar. Esta tarde, durante un evento de campaña en Rome, Georgia, el expresidente Donald Trump criticó la disculpa de Biden. Él era un inmigrante ilegal y no debería haber estado en nuestro país y nunca hubiera estado bajo la política de Trump. Y Biden debería estar apologizando por apologizar a este matrimonio. Cuando más de 32 millones de latinos son elegibles para votar en noviembre, los demócratas buscan afianzar su apoyo, sobre todo cuando, según una reciente encuesta, uno de cada cinco han considerado cambiar de partido o volverse independientes. El presidente tiene que ser mucho más sensible y ser más inclusivo y darle la importancia que merece el voto hispano en los Estados Unidos.